Hola a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Hoy conocemos un nuevo perfume para hombre, en este caso es Toilet, de la colección de AXE, AXE aparte de los desodorantes, tiene una nueva y muy variada gama de colonias fabulosas para hombre que os van a gustar mucho, yo las estoy descubriendo y desde luego me parecen fabulosas, sobre todo para poder usar de diario y desde luego muchos de sus aromas, de sus perfumes nos sorprenden mucho y por supuesto son fantásticos como el que os traigo hoy, este es AXE Exciter, ahí lo estáis viendo y el frasco es exactamente igual, más o menos que todas las líneas de los perfumes de AXE, que tiene esta forma y bueno, si lo distinguen en la parte de atrás donde lo tenemos, en este caso es de 50 mililitros, bien, ¿qué os cuento de AXE Exciter? Bueno, realmente me ha resultado muy diferente porque de repente he estado probando así distintos perfumes de hombre y este digo wow, creo que incluso hasta lo llevaría yo por las notas que tiene, la verdad es que los perfumes de AXE me gustan bastante, bien, ¿qué tiene de especial este perfume? Pues sin duda la composición de frutas tan ricas, tropicales que tiene en su composición, me resulta un perfume descarado para salir sin duda lo usaría para salir en verano, me voy de vacaciones a la playa, me llevo este perfume, lo uso de diario y sin problema porque es que como os digo tiene varias notas frutales tan descaradas, tan tropicales, tan dulces, tan ricas que me encantan, luego además el uso del coco que lo encontramos en este perfume un montón, por supuesto a quien no le guste esta fruta que no pruebe este el olor de la fruta que no pruebe este perfume porque no le va a gustar, pero si os gusta o desde luego os gustará el perfume yo pienso que está muy bien en una composición muy bien pensada el coco dentro de este perfume junto con las otras flores y frutas que nos encontramos en él y desde luego lo hace muy rico dentro del perfume es un perfume para hombre dulce igual que hay algunos que por las cantidades de maderas que utilizan pues nos resultan perfumes secos un perfumes más duros sin embargo este perfume es muy jovial es muy juvenil no de que solamente lo utilicen chicos jóvenes sino que nos hace sentir jóvenes que nos da esa alegría con ese toque tan dulzor que tiene desde luego hay que probarlo y me encantaría si lo habéis probado que me digáis qué opináis de él es más yo os confieso que al notar esos toquecitos tan dulces la verdad es que yo me lo pondría la verdad me ha gustado un montón y por supuesto bueno este va a ser para mi pareja pero yo creo que me voy a hinchar a darle a bracitos con lo bien que huele os cuento un poquito más del perfume sus notas de salida son los cítricos pera y notas acuáticas sus notas de corazón son el coco el jengibre caramelo y más malo que son las nubes de azúcar fijaros encontramos coco caramelo más malo si es un perfume dulce sin duda alguna vamos sus notas de fondo son la vainilla el cedro el musgo avellana y ámbar además tiene una fantástica duración y además es la verdad que los perfumes de de axé me gustan porque cuando mi pareja los lleva a puestos y le abrazo siempre cuando me separo noto su olor en mi ropa y eso me encanta así pues una buena recomendación porque aparte axé en sus perfumes pues son muy económicos los podemos usar de diario sin ningún problema para ir a trabajar y conquistar corazones que sin duda es una fantástica propuesta espero amigos que os haya gustado conocer un poquito mi opinión de este perfume por supuesto opinar vosotros también sobre él espero que os haya gustado un besito y hasta pronto